Hola, hola querida familia, pues aquí les venimos con un video a petición de varios suscriptores que quieren ver a mi esposo cocinando, así de que aquí estamos complaciendo a todos los suscriptores pero dice mi papá, hasta los fósforos, imaginas, al rato se me quemaste el agua también, se me quema el agua, va a ser algo fácil y rápido, claro, algo, este, como se dice, antes tenía la costumbre que no se envía, la tiraba allí, como ahí está, venga, quiero decirles que lo que vamos a preparar ahora son unas deliciosas tortillitas, ¿cómo se le llama a esto? fritas ajá, cabal, eso, mero, eso quería decir yo, y para ello, pues lo único que vamos a necesitar es una sartén, las tortillitas, aceite, consomé, o sea, una olla, una cacerola, una olla, una cacerola, una sartén, o lo que usted quiera para poder cocinar, una gran olla, una ollita, o este, bueno, lo que les quiero decir es que lo vamos a hacer de esta manera porque es algo más fácil y más práctico de poder hacer usted diría en este caso, bueno, yo tengo tortillas, pero no tengo como comer, no se preocupe, sino que mire, vaya allí a sacar sus tortillitas y pone la cacerolita al huevo, luego después le echa aceite, allí este, conforme, así un poquito depende, si es para bastante tortilla, le echa un poquito más, pero si es para poquita en este caso, que solo dos, ajá, como solo dos, porque este, a mí me encanta bastante, y a usted casi no le gusta entonces, por eso es que vamos a preparar en esta ocasión, este poquito ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente venimos y agarramos la tortillita y la pedaceamos como, como cuando usted va a pedacer algo lógicamente, yo me lave las manos ahora que usted lo pueda hacer así agarra el otro recipiente, le da la tortillita y hace lo mismo, mire si lo quieren pedacitos chiquitos, lo puede hacer, verdad y si pedazos grandes, pues igual aquí el gusto de la persona, ya luego después que lo tiene, fácil pero yo digo que así, no lo vaya a desvaciar porque no le va a brincar el no, por eso, o sea, así, fácil y aquí le vamos a echar consomé mire mire, le vamos a echar consomé de pollo si usted quiere echarle consomé de oro, échale en este caso, si a quien le gusta que echarle, como caja y no calle, mire así ya va, hoy si ya cayó suficiente ahora venimos nosotros y lo meñamos para que esté rapidito, mire luego después que lo estén meñando y que y ahí lo dejo un ratito quiero decirles a toda linda gente que, pues, nos están saludando, verdad bendiciones para todos Dios los bendiga grande y poderosamente gracias por los saludos también que nos dan a nosotros, verdad así que agradecemos en gran manera su aprecio, su apoyo de antemano gracias por estar compartiendo los videos con las demás personas sus amigos, verdad algunos que nos han dicho estamos compartiendo los videos para que sigamos creciendo porque los tomamos como una familia entonces me dicen si ustedes crecen nosotros también porque somos parte de la familia así que por eso estamos el familión así que quiero decirles y mandar saluditos a todas esas lindas personas que me estaban diciendo que querían ver que cocinaran nuevamente pues ahora venimos con algo fácil y rápido de preparar mire solo hay que esperar que se dore un poquito la tortillita aquí y quiero decirles que pues hay quienes, verdad que dicen no, yo no yo soy hombre no cocino pero me estaban diciendo que allá en otros países pues son los que más cocina sí, porque mire yo le voy a decir una cosa hubo un tiempo cuando mi mamá se enfermó le voy a contar esta historia y no podía o sea estuvo ingresada en un hospital casi por casi por 22 días entonces en ese tiempo en esa temporada ¿quién cree que iba a cocinar en la casa? dígame solo dos hermanos dos hermanos y una hermana bueno estábamos en la casa y en esos días se enferma mi hermana también no había mujer entonces que cocinar entonces yo tenía quizás como unos diez añitos quizás bueno entonces dije yo no pues entonces si hay con qué para preparar ¿qué más falta? entonces no démosle ahí y juntar juego así con leña en el pollitón en el pollitón en el pollitón y mire a preparar ¿qué? unos huevitos arroz ¿sabe qué es lo que preparaba yo? que se me hacía más práctico huevo así picado picado o si no preparaba una sopita de arroz una sopita de arroz se le echaba chipilín si había un huevito le echaba ahí y si no solo el arrocito o sea y ahí estábamos pasándola pero lo que le quiero decir es que si uno no hace el esfuerzo de poder hacerlo quizás este nunca va aguanta hambre más que todo pero como decía la abuelita usted no se va a morir de hambre sino que trabaje echele ganas y haga todo lo que usted sea necesario y me decía tiene que aprender a lavar a lavar su ropa planchar su ropa algún día no hay nadie que lo haga usted lo puede hacer me decía haga su comida prepárenla tortillas me decía pero eso no puede va no pero lo que le quiero decir es que no si la abuelita le digo mira hasta cocer frijoles puede si nos podemos a cocer frijoles a cocer maíz maíz para usar las tortillas todo eso lo hacíamos nosotros y pues ahora siempre porque digo ¿por qué no siempre recordar todo lo que nosotros hacíamos? ¿verdad? y a planchar también planchar la ropa a lavala hacer de todo lo que pues normalmente una mujer hace y no es verdad que querían que uy ¿sabe qué decía? ¿sabe qué decía? tenía un primo que él decía no yo para cocinar no yo jamás voy a cocinar yo soy hombre decía él pero en esa temporada que se fue a vivir con nosotros para ahí le tocó cocinar le tocó cocinar y solo me acordaba yo de lo que decía y una vez le dije da que como bien dicen que el que tiene hambre que busca el yagual si me dijo yo decía que jamás iba a cocinar pero ya vi que el hambre es serio y me dijo pues no hay que prepararme y mire es que cuando uno no está en las circunstancias para poder hacerlo uno dice no yo no lo puedo hacer y no es que uno no pueda sino que no quiere hacerlo pero por eso les invitamos a todos también para que lo puedan hacer al menos ¿verdad? para que ahí su esposita va a descansar un ratito póngase a prepararle a usted la cena sí porque ahí está el hermano que hace poco dijo que quería esperar a la familia con un bistec de carne y no sabía cómo hacerlo y pues allí me estuvo pidiendo consejos ahí por whatsapp y después le dije yo ¿verdad? para comprobar le dije yo que me mandara una foto no hombre viera que rica le había quedado la carne si usted quiere aquí le puede echar un huevito o le puede echar lo que usted no sé bueno en este caso yo así nomás lo voy a sacar ¿verdad? lo voy a parar yo no le va a echar huevo allí ajá porque si yo no puedo si yo quisiera le puedo echar dos huevitos aquí ajá o sea le puedo echar para que vean como está ya no sé y si usted quiere pues solamente saca así la tortilla lo echa al plato y después echa el hace un huevito en torta ajá ¿verdad? aquí le echan huevito ajá le voy a picar un poquito más de consejo no le voy a quedar salado no yo dije que sí y ahora lo que hago es menear yo cuando cuando voy a preparar así lo hago distinto claro cada uno va a ser diferente y fíjese que yo he visto que hay unas personas las hacen en tortillas enteras ajá sí solo le echan con su mes sal yo he visto cuando sirven el el pescado boqueado que le llaman ajá ya viste el plato de pescado boqueado lleva tortilla así ajá ese lleva tortilla así aquí solo vamos a esperar que el huevito esté imagínense que pongamos que el niño no quiera comer va ajá y que le diga que ya es aburrido comer lo mismo y si tiene tortillitas es una buena opción para que coma su bebé y cambiarle el menú el menú por decirlo así ajá y hay quien no le gusta que el hombre cocine sí eso sí pero como por eso decimos verdad pues cada quien es cada quien y nosotros pues lo hacemos con mucho aprecio con mucha alegría porque usted lo ha pedido lo ha solicitado porque ahí es cierto verdad aquí no y respetamos eso verdad cada quien es de libre expresión no se preocupe lo único que yo le invito verdad que también usted se meta en la cocina porque quiera sea o no va a llegar algún día decía el abuelo los nunca se llegan ah pues sí los nunca se llegan cabal bueno yo creo que esto ya está listo así de fácil así de rápido ahora lo apagamos miren como quedó ahí está quiero decirle que yo esos animalitos que pasan son papalotitas bueno ahora que ya estuvo lo vamos a servir aquí lo vamos a servir y aquí verdad es algo que pues usted me dijo bueno pues grabemos un video y hay que hacer esas tortitas fritas así es vaya mire usted aquí le puede echar quesito le puede echar cremita le puede echar frijolitos o lo que usted estime conveniente fíjese que yo antes cuando mi mamá salía que iba a funcionar de comprar eso le preparaba a mi hermana a la área fíjese así está bien verdad fácil y rápido fácil y rápido miren así que así hemos hecho este lindo delicioso platito para mí porque me gusta así que linda familia les invito también que usted cocine hijo usted cocine esposo usted cocine tío abuelo todo cocine y póngale una alegría a su comida y va a tener buen toque así que saluditos para todos y muchas bendiciones y nos miramos en un próximo video adiós ¡Gracias!